El próximo lunes iniciarán los entrenamientos, todo está planificado para que este 14 de junio los guerreros del sur comiencen a trabajar, así lo confirmó el director técnico Pablo César Guanchop. Vamos a iniciar el 14 de junio, eso es lo que está planeado, y bueno, todos estos días ha sido de constante comunicación con Fernando Paniagua, gerente deportivo, con miembros del cuerpo técnico, también con los jugadores que van a iniciar el 14, porque todos tienen un programa especial que llevar de mantenimiento para que no lleguen, pues que lleguen con una base importante para iniciar la pretemporada. La intención es comenzar de una vez con trabajo en cancha. Pues trabajo en cancha, de inicio, por eso es que dentro de la planificación ya habíamos contemplado dejar un trabajo para los muchachos, para que no estuvieran del todo sin hacer nada en sus vacaciones. Yo creo que es lo mejor y bueno, siempre ha dado resultados, ha dado frutos. En mi experiencia como futbolista, pues siempre se me dio un trabajo de mantenimiento durante las vacaciones para no llegar desde cero e iniciar de una vez en trabajo en cancha. Tras el torneo anterior, el grupo generaleño tuvo varias salidas y espera nuevos refuerzos.